Hola, ¿qué tal señores? Gracias por estar en Lo Dijo Junior Muñiz. Vamos a traer un tema muy importante que nos conmueve a todos, nos preocupa a todos y es la cantidad de asesinatos y muertes violentas en nuestra zona. En Guayanilla, para ser más específico, el pueblo de los bellos atardeceres, como yo le llamo, en Guayanilla hay seis asesinatos en lo que va del año, seis asesinatos en un pueblo como Guayanilla, tan tranquilo, tan apacible. Se reportó el asesinato a tiros de un jovencito o un hombre ya de 33 años, un joven fue asesinado a disparos el domingo mientras transitaba en una motora por la carretera 132 del barrio Tuna, en Guayanilla. La policía identificó a la víctima como Jeffrey Rivera Mercado, residente en Yauco. Según datos preliminares, el hombre conducía por la vía de tránsito en una motora KTM modelo 690, cuando presuntamente le dispararon. Los hechos fueron reportados a las 7 y 38 de la noche del domingo a través de una llamada al sistema de emergencia 911. En la escena, agentes adscritos a la policía de Guayanilla encontraron en el pavimento el cuerpo del hombre. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC investiga el móvil del crimen. Se unió el fiscal el domingo y Defonso Torres, es el fiscal de turno que trabajó la escena junto a la policía y ordenó el levantamiento del cadáver para ser llevado a ciencias forenses. Por otro lado, eso fue un día después, posiblemente no habían transcurrido 24 horas, un hombre fue asesinado durante la tarde de hoy en la intersección de la calle José de Diego y la carretera 3336, también en Guayanilla. Según datos preliminares, el cadáver estaba en el interior de un automóvil marca Honda Civic color blanco en la entrada del centro de diagnóstico y tratamiento, cerca de una finca de plátanos que hay por el lugar. Un segundo asesinato se registró anoche cuando a eso de las 7 y 53 de la noche, ya ustedes escucharon, el motociclista Jeffrey, que transitaba por la 1.5 de la 132 del barrio Jaguatuna, se convierte en dos asesinatos en menos de 24 horas posiblemente, si pasa de 24 horas no es mucho. El oxiso fue identificado el domingo como Jeffrey, de 33 años, vecino de Yauco, quien poseía expediente criminal de ley de armas. Como les dije, 6 asesinatos en lo que va del año, la cifra de asesinatos a nivel isla, está en 554 víctimas violentas o hechos violentos. Una diferencia, señores, de 70, si se compara con el mismo periodo del año pasado. Jeffrey Rivera, el domingo, o sea, ayer, el cuerpo del joven, esta tarde no había sido identificado, el de Londa Civic, que fue encontrado cerca del centro de diagnóstico y la finca de plátanos, en la calle de Diego, intersección con la 3336. Está en esa intersección de la carretera 3336, que va para los indios y va para la playa. Ahora, muy lamentable, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta muerte violenta? ¡70 por encima! No veo al gobernador reuniendo con el aparato de seguridad para lidiar con esta situación. No veo un plan concreto, no se le hace justicia a la policía, no se hace, no se repara la situación esta del problema con el retiro. Se acerca la semana, estamos en Semana de Acción de Gracias y se acerca días festivos. La policía está anunciando otro evento de brazos caídos, la semana, o el fin de semana de Acción de Gracias. Acción de Gracias, Viernes Negro o Black Friday, Viernes de Madrugador, como usted lo quiera llamar. Son dos días importantes, el del viernes de madrugador, la gente se levanta temprano a hacer las compras como locos y hay mucha gente en la calle, hace falta policía en la calle y hay la posibilidad de que haya otro paro de brazos caídos de la policía de Puerto Rico. Guayanilla, señores, pueblo de buena gente, pueblo tranquilo, apacible, y ya ustedes escuchan, seis muertes violentas en lo que va del año 2021. La policía estatal, la municipal, está haciendo tu trabajo, no estamos diciendo lo contrario, pero hay que hacer más. Lo dijo Junior Muñiz, síguenos, dale suscribir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y hasta en TikTok. Lo dijo Junior Muñiz, gracias. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número uno, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número dos, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.